Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salida este chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una crema de lentejas, suave y deliciosa para cuaresma o para cualquier época del año. La vamos a preparar con estos sartenes perdura que ahorita les voy a platicar que son maravillosos, porque no se les pega nada y no tenemos que usar grasa y además cuecen muy rápido, alumbre muy bajita, podemos ahorrar gas, van a ver que rico. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en Cocina y Comparte.com, al final del video les dejo la liga, pero les voy a comentar lo que vamos a requerir, vamos a requerir 250 gramos de lentejas, que son estas como frijolitos pequeños, un cuarto de cucharadita de pimienta, más o menos una cucharadita de sal, una cucharada de harina de trigo, esto es para espesar y que quede espesita la crema, un cuarto de taza de crema de leche de vaca, un jitomate y una mitad de cebollita, esta va picada. Primero que nada ponemos a calentar el agua en el perol de perdura, ya que está caliente agregamos las lentejas con el jitomate partido en cuartos. Tapamos y dejamos cocer durante 15 minutos hasta que esté cocido. Dejamos enfriar un poco y reservamos 4 cucharadas del caldo de las lentejas. Molemos en la licuadora las lentejas con el resto del caldo donde se cocieron y reservamos. Precalentamos 3 minutos el sartén de perdura, sofreímos la cebolla picada sin nada de aceite y luego agregamos la harina y la dejamos dorar un poquito, unos 2 minutitos más, hasta que se vea un poquito que cambió de color. Agregamos el caldo que habíamos reservado y mezclamos hasta integrar para que se disuelva. Agregar las lentejas molidas al sartén y añadir la crema, sazonar con sal y pimienta, dejar hervir unos minutos más y retirar del fuego. Pues así de sencillo es preparar esta crema de lentejas, vamos a ver qué tal quedó. Yo la verdad normalmente acostumbro las lentejas enteras, molidas, quedan divinas. De verdad y con el toquecito de crema, además son bien llenadoras y muy económicas. Si les gusta la receta, manita para arriba, les dejo aquí la liga para imprimir la receta en cocina y comparte.com y también la liga para seguirnos aquí en Cocina al Natural. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.